Un pleno un tanto soso para lo que estamos acostumbrados en Benidorm. La aprobación de la mayoría de los puntos del orden del día por unanimidad ha sido la nota destacada. Eso y la utilización del valenciano que también saben hablar nuestros concejales en la intimidad del hogar y que tampoco se prodiga de puertas afuera. De esta manera se ha acordado la contratación de un profesor para el Conservatorio de Música José Pérez Barceló. Pagar unas facturas por importe de unos 404,81 euros que parecían traspapeladas y el reglamento de administración electrónica municipal para que los vecinos tengan cobertura jurídica cuando realicen gestiones con el Ayuntamiento online. Mención especial merece la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir que los hoteles de tres y cuatro estrellas que quieran ampliar la edificabilidad por encima de lo que marca la ley autonómica puedan hacerlo para modernizar y mejorar algunos de los establecimientos sesentones y setentones de la ciudad. Esta propuesta afectará a unos 70 hoteles de Benidorm, excepto los que están situados en el casco antiguo y en el primer ensanche. Todos los grupos se pusieron en pie y aplaudieron, junto con el público asistente, cuando se aprobó que el párroco Juan Rodríguez Serrano, recientemente fallecido y fundador de la Iglesia del Carmen, así como el gran defensor y amante de la pelota valenciana José Pérez de Besa, tengan calles con sus nombres en Benidorm. Unanimemente también se asumió la petición de Juan Ángel Ferrer. El concejal no ha escrito para remitir una carta a la Embajada de Israel, solicitando el alto del fuego en la Franja de Gaza. La unanimidad se rompió con la aprobación del inventario de emisiones de CO2 y el Plan de Acción de Energía Sostenible, con la abstención del díscolo concejal no adscrito. Entre los asistentes estaba Paco Barco, dirigente del colectivo de Escarra Unida de Benidorm. Y así ha visto el pleno. Bueno, el pleno de hoy es un pleno más de los que estamos habituados a ver aquí en Benidorm. Y son 25 personas sentadas allí, debatiendo algunas veces historias que no tienen nada que ver con la realidad que es la que tenemos en nuestro pueblo. Pero luego en temas importantes, que son los que requieren nuestra ciudad, como son el tema del paro, los desahucios, temas también de urbanismo, han probado una modificación puntual de un tema urbanístico, en el cual nosotros estamos totalmente de desacuerdo porque no se puede ir picando el Plan General de Ordenación Urbana pleno a pleno, es decir, o año tras año, para hacer punificaciones que solamente ayudan a una parte empresarial de esta ciudad. Y hoy vuelven a la carga facilitándole otra vez a estos hoteleros una mejoría en sus hoteles, cuando tenemos un índice de paro todavía en nuestra ciudad altísimo. Para Juan Ángel Ferrer, el concejal no adscrito, ha sido un pleno para olvidar. Realmente hoy ha sido un pleno que, si no fuera por algunos asuntos, que sí que tiene su trascendencia y su importancia, sería mejor olvidar. No puede ser que todo un equipo de gobierno, 13 concejales, aunque una de ellas está ahora en baja por maternidad, nos ofrezcan un orden del día tan pobre, un orden del día con tan poca sensibilidad social, con un plan energético que nace muerto, con una propuesta urbanística sensata para los hoteles, pero que se va a beneficiar solo 70 ciudadanos o 70 hoteles. Y, eso sí, hemos nombrado a dos personas que han sido por su trayectoria personal y su trayectoria profesional importantes para la ciudad. Una ha sido Juan Rodríguez Buñoz, una persona que más que buen sacerdote lo que ha sido es una gran persona. Y, después, Pepe Pérez de Besa, que ha sido un impulsor infatigable de la pilota valenciana en nuestra ciudad. El portavoz del PSBB PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm, Conrado Hernández, nos ofrece una perspectiva mucho más positiva. Lo que tenemos que destacar es la incentivación hotelera, la modificación puntual del Plan General Nº 1, en la cual se incentivarán, lógicamente, esos hoteles que se acojan y pasar de tres estrellas a cuatro estrellas, dependiendo la zona donde estén ubicados y siempre con una compensación para el Ayuntamiento. Ha sido votado por unanimidad. Creo que es algo muy bueno para la planta hotelera, que, al fin y al cabo, es el tejido empresarial mayoritario de la ciudad y el que sostiene que Benidorm sea el punto de inflexión del turismo y uno de los grandes destinos del mundo. Es decir, lo que es el inventario de lo que son las emisiones de CO2 y también, digamos, las propuestas que se tienen que hacer para que este Ayuntamiento, por medio de la Unión Europea y lo que es el Pacto de Alcaldes, podamos llegar a esa rebaja de emisiones para el año 2020. Luego, un hecho emocional, que es como las dos calles que se han dado tanto al sacerdote Don Juan, que siempre ha sido un referente en esta ciudad, y también a José Pérez de Besa, que ha sido uno de los grandes impulsores de la pilota valenciana en esta ciudad y se ha dado un carrero de pilota en el Palau Lilla de Sport. Y es uno de los plenos que realmente la ciudad agradece porque ve que todos los políticos, que es con lo que demanda la sociedad, estamos de acuerdo en los puntos claves. Por último, Antonio Pérez, portavoz del Grupo Popular, el mayoritario en el Ayuntamiento, hizo hincapié en la falta de debate y la poca acción política del equipo de gobierno. Yo creo que hay que separar muy bien los puntos del pleno. En primer lugar, destacar que este pleno ha tenido la parte importante y mollar en algo que podía haber sido dado en otras sesiones, como es la propuesta de nominar una calle de Benidorm con el nombre de Don Juan Rodríguez Serrano, en la cual el Partido Popular ha participado activísimamente y de la cual nos sentimos muy satisfechos de que finalmente hayan cumplido, en cierta manera, con su compromiso cuando dejamos sobre la mesa esta misma moción en el pasado pleno. Y también otra, que es el nominar un acuerdo de la Junta de Portavoces al carrer de la pilota del Palado de Esports, Lilla de Benidorm, con el nombre de Don José Pérez Teresa. Yo creo que ambas personas reúnen, más que, bueno, aparte de nuestra amistad y nuestro cariño y nuestro respeto, reúnen las condiciones para ser quienes den nombre a dos espacios de nuestra ciudad. Y al margen de eso, el resto es de puntos, es un área en la que se manifiesta, como digo, la poca acción política en un gobierno que tiene 13 miembros, que 10 de los cuales se llaman, o se quieren denominar, socialistas del PSOE, y 3 del resto, que son liberales. Bueno, pues cualquiera que analice el orden del día de este pleno verá que hay asuntos meramente administrativos, de trámite, y que en ninguno se impregna siquiera una acción política. Lo venidor necesita, son acciones políticas, decisiones arriesgadas, quizá algunas de ellas, pero que lo que tienen que hacer es beneficiar y garantizar el máximo bienestar en el día a día a todos y a cada uno de los vecinos. Pense bien.